Bueno, yo soy Warum y les voy a hablar un poco del proceso que lleve a lo largo de hace 3 años en lo que hago de ilustración y de diseño. Al principio de cuando empecé a estar en la carrera, tuve como muchas complicaciones porque no sabía yo hacia qué elegirme, hacia la rama de ilustración o centrarme en algo del diseño. Entonces esto fue en 2007, fue cuando entré a la universidad y pues andaba yo ahí de vándalo vendiendo stickers y pegando cosas en la calle y francamente no me interesaba mucho la escuela. Entonces empecé a desarrollar más técnicas de pintura, en acuarela, en carbón, en experimentar en distintos materiales, pero más tradicionales. Esto fue alrededor del 2008 y también empecé a hacer como trabajo de... Ah, eres el marido. Lo que hicimos es el trabajo de especialidad, haciendo algunos esténciles y bueno, después... Bueno, a partir de eso en la escuela empecé a ocupar más los medios digitales y empecé a mezclar estas situaciones que hacía con las nuevas tecnologías. En 2009, con mi trabajo logré tener una exposición en el INECOL y a partir de ahí... Ah, pues esto es parte de algunas cosas de la exposición y pues a partir de ahí pues me empezó a ir mejor y empecé a definir un poco más hacia dónde quería ir con mi trabajo, y bueno, empecé a dudar un poco de si me funcionaba la escuela a mí y... y pues me empecé a sentar más, me empezó a ir a hacer como si fuera, ¿no? Entonces, estas son algunas situaciones de un hombre, un hombre que estaba muy lápico y pues muy comercial, ¿no? Entonces era como... como esa etapa en la que estaba yo experimentando para ver qué pegaba y a ver si podía yo hacer algo, ¿no? Después, este, con los medios digitales empecé a experimentar más con las texturas, ¿no? Y este... y bueno, hice esta serie de caricaturas basadas en compañeros y en amigos, ¿no? De la... así de la escuela y demás. Y bueno, pues todo esto lo desarrollé con Photoshop y con una tableta, ¿no? Después de eso, mi trabajo empezó a cambiar y empecé a mezclar más de las texturas reales con los diseños de vectores. Y... y bueno, ahí pues es como una montaña rusa, ¿no? Porque al principio empecé con... con el lado de la plástica, ¿no? Como... con las texturas y de... de la infección tradicional. Y yo llegué como a la síntesis en lo gráfico, después otra vez a lo... como que empecé a mezclar, ¿no? Y bueno, esta es otra... otra serie de... de ilustraciones con estilo Bute. Eh... esto pues lo hice para... para una serie de playeras, ¿no? Y pues ninguna se venió. No me fue bien con nada. Pero bueno, gracias a esto, este... pude meter este diseño con una empresa que se llama Dozen, que es de Sintalua. Y este... y bueno, pues hice un tiraje algo sencillo y pues me fue chido. Y... pues como ven, eh... más bien empecé como a buscar de dónde podía yo subsistir, ¿no? Picándole, picándole, picándole y este... experimentando con muchos géneros para poder desarrollar, este... algo que quería de comer. Eh... estas, este... otras ilustraciones son de 2010 y aquí ya que se experimentaron. Eh... hice como otra vez esa... esa fusión entre los nuevos medios digitales con la ilustración un poco más tradicional, ¿no? Estos son motivos más de concejal y, este... y bueno, ya después con este trabajo, este... me invitaron a participar en una exposición en Veracruz para el... para el centenario de 2010. Entonces yo hice esta pieza, ¿no? Hablando de México, ¿no? Es de Choros Minkler. Igual, de Tecnología, no logramos. Técnica tradicional. Igual, pues, eh... la pieza habla de un personaje que es realmente mexicano. Pude, este... gracias a esta exposición, pues, me conecté para un viaje a Serbia para hacer una residencia artística. En la residencia, las... las... las imágenes, pues, la verdad no me gustaron, pero conté con una banda que estaba así muy tarde en la calle. Y, pues, pues, me fue más chido ahí, ¿no? En el mural. Serbia está bien chido. Vayan a Serbia. Las mujeres están bien guapas. Y, pues, me caigan. Este es un trabajo de 2011 y, bueno, es lo que estoy haciendo más reciente, ¿no? Seguí por el rollo de la ilustración digital con un guaco, con un show. Y, pues, empezaba a hacer algunas mezclas de fotografía, computación. Este de arriba es un collage. En nuestra lámina puse este trabajo también más reciente. Este trabajo se estuvo exponiendo en Zona Centro. Estuve... Estuve... Estuve con la SP en una colectiva. Y, este... Pues, pues, nos fue chido. Fue bastante gente. Y los demás son diseños de stickers que ando promocionados. Y tratando... También tratando de colocar. Este... 2012, pues, este es el último... Lo último de mi trabajo que he estado haciendo, ¿no? Lo que les quería mostrar era eso, ¿no? Como la emoción de cómo fue cambiando. Y... ¿Y por qué? Pues, es... Es como mi manera de... De vivir, de ver el mundo y... Y, pues, intento cambiar y cambiar y cambiar para acoplarme, ¿no? Siempre a las cosas. Este mural, este... Lo acabamos de hacer con el colectivo de guapos que damos bocos. Este... Este... Este es de mis libretas de sketch. Y este es un proyecto que... Que apenas estoy, pues... Pues, acá. A ver... Si me sale. Es un... Un micro sketchbook. Es pequeñito. Y va a llevar estas fotografías. Este... Espero sacar así como... Como varios volúmenes. Pues, a ver si... Si algo... Sale lo bueno de ahí. Y esta es la última lámina. Esta es este... El último trabajo que hice, ¿no? Eh... Y, pues, bueno. Pues, aquí he intentado... Aunque suene redundante, pues, mezclar ahora sí que todo lo que he aprendido. Y, este... Y, bueno. Este ya es un trabajo más creativo. Este... Bueno, pues, más para mí, ¿no? Ya no es como para vender ni nada. Y, bueno. Eso es. Aplausos. Aplausos.